bueno en este precioso día soleado tengo una sorpresa maravillosa de parte de Gili así que vamos a ver de qué se trata Alexito poné atención pero es que no estaba en ese lado no, no, de verdad quería aprovechar gracias a Gili que nos trajo hasta acá esta maravillosa pista que tenemos en Cartago porque queremos hacer varios proyectos con ustedes entonces con los Aquelaris conocidos en el bajo mundo pero igual antes quiero saber cómo andan ustedes cómo se sienten este año qué proyectos vienen así aunque yo sé que hay unos como ocultos pero qué se puede es un puro secreto un puro secreto hay en redes sociales por eso no vinimos a escapar acá para poder hablar de esos nuevos secretos culturales que se vienen súper bonitos vamos a correr para enchar todo todos en el cuadro por supuesto aquí estamos en hermandad perdón son mil cosas son mil cosas sí, ahí estamos corriendo con obras de teatro con proyectos en televisión que ahí se están cuajando una palabra bien linda, viste de domingo y de paisaje exactamente, pero es que es un día especial porque vinimos a vinimos a pasear en este chuzo de carros siete personas lindísimo pero no, estamos con muchos proyectos ¿verdad Frank? con cosas de tele con cosas seguimos con los videos de Aquelarre con unos proyectos para el sector cultural súper bonitos que ahí estamos con un grupo súper chiva y no, ¿qué más? nada, pues de seguir creando y creando cositas nuevas genial y trabajando con gente con gente súper chiva que es genial alianzas estratégicas alianzas estratégicas sí, de parte de nosotros también con el Big venimos con parte de diseño también, ¿verdad? creemos mucho en la fusión entre el arte y el diseño entonces, este, bueno y salados ya aquí vamos a seguir nosotros en este piquiniqui que organizamos sí, porque vamos a comer a tomar ajá cafecito bien rico ¿qué más? ¿qué más? y pues nada entonces ahí esperen para ver nuevas sorpresas que traemos sí, Pili nos vemos ¡Gracias!